Berenjena Berenjena, las berenjenas con verduras populares en las dietas por sus propiedades laxantes gracias a la gran cantidad de agua que posee, así como por su reducida cantidad de calorías. Pero la berenjena no solo es conocida por su ayuda para bajar de peso, sino también por ser un ingrediente fundamental en muchas gastronomías del mundo. Desde España, hasta Grecia, Turquía y los países árabes, pasando por Italia, tienen varias recetas con berenjena famosas. Características de la berenjena La berenjena se caracteriza por el color morado de su piel, aunque la tonalidad y la trama puede variar, ya que existen también berenjenas que mezclan morado con otros colores como el blanco, mientras que otras serán de un color morado tan oscuro que parecerán negras. Este color exterior contrasta con el interior de la berenjena, ya que la carne de esta verdura es blanca con pequeñas semillas en su interior. En cambio, la forma de la berenjena será más variable entre redonda y ovalada. Beneficios de la berenjena, la berenjena, y más concretamente sus térpenos, sirven para lo a tratamiento de cáncer de piel usándolos como aplicación tópica. Pero las propiedades de esta verdura también pueden ayudar a nivel interno a inovilitar las hormonas esteroides que desarrollan algunos tipos de cáncer. Además, los altos niveles de potasio de las berenjenas ayudan a bajar las tensiones arteriales demasiado altas, a la vez que sus escasas calorías y grasas convierten a esta verdura en un alimento indispensable en las dietas para adelgazar. Si te gustó este video, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más videos. Gracias.